Llegó la hora de la charla, entre amigos tú vas a ver, hoy toreando entre canciones, solo con JPM representaciones. Esta es nuestra siguiente charla entre amigos, ahorita tenemos el placer, más bien yo tengo el placer de que me haya recibido aquí en su casa, que me haya abierto las puertas de su casa a una leyenda, porque es una leyenda, porque todavía yo ni nacíamos, ni muchos, cuando aquí este gran señorón, ya tocaba en grandes escenarios, en Estados Unidos, aquí en México, en Centro, Sudamérica, tengo el honor de poder tener esta charla entre amigos, con el señor, con don Bruno Iván, ¿cómo está Bruno? ¿Qué tal Jair? Pues es un placer nuevamente que estés aquí en mi casa, de verdad, yo me acuerdo en tus inicios que viniste, me practicaste de tus proyectos, y pues me gustó mucho tus ideas, la verdad, pues yo te dije, oye, pues está bien, esto no es fácil, es muy difícil, échale ganas, va a haber un momento que pues acá hay uno, ¿no?, y te levantas, y hay gente que te desanima y nada de eso, pero a mí me pareció muy bien tu proyecto, y mira, me da gusto, como te dije la otra vez de Los Ángeles, California, que hablamos, me da gusto verte que pues ya tienes un montón de seguidores, de agrupaciones y todo eso, y has crecido como empresario, la verdad, me da mucho gusto que gente como tú, joven, entusiasta, le eche ganas a estas, a lo que tú quieras emprender, ¿verdad?, porque nada es fácil, hay que esforzarse para merecer lo que más o menos tú tienes ahorita. No, pues muchas gracias yo, Bruno, porque sí recuerdo que fue el año pasado, como a principio del año pasado, que vine para acá y ahí estuvimos platicando, y gracias por su consejo, porque sí me dio varios consejos, y pues nos han servido, sí, como usted dice, no es fácil, ha sido muy complicado, y va a seguir siendo muy complicado, pero no hay que darse por vencido, porque para obtener las cosas, pues hay que luchar, hay que esforzarse, ¿no?, estamos esperando que las cosas nos caigan en el cielo, y esta es una parte del proyecto que tenemos, que ahí vamos avanzando paso a paso, no es, no nos, no ha sido fácil, pero poco a poquito ahí vamos avanzando, y le doy las gracias por recibirme aquí en su casa, por considerarme su amigo. Claro que sí. Yo también le tengo un gran aprecio, y como le dije, gracias. Aquí estamos, vamos a apoyarnos mutuamente, como ahorita lo está haciendo conmigo, y en lo que yo pueda apoyar, la mayoría de mis posibilidades, porque aquí el famoso es usted, el famoso es más gente de usted, yo apenas estoy, estoy en pañales a comparación de usted, pero yo me voy a esforzar, y hacer hasta lo más que pueda, para avanzar, y abrirme camino en este ambiente que es complicado, es traicionero, hay de todo, pero contarme con las personas adecuadas, así como usted, es una gran persona, y vamos a empezar esta charla entre amigos, para que la gente conozca a Bruno Ibar, Claro que sí. ¿Quién es Bruno Ibar? Principalmente, señor Bruno, ¿dónde nació Bruno Ibar? Bueno, yo nací en pueblito de las dos horas de Acapulco, San Luis, San Pedro, mi pueblo, tengo mucho cariño y mucho amor, tengo mis amigos de la infancia ahí, y para mí, pues, siempre es un motivo de orgullo, siempre que voy a mi pueblo, estar allí, fíjate que yo en mis inicios, cuando el grupo de los Johnny estaba en el top, todo, estábamos arriba, pues yo soy de las personas que cuando no se tocaba, veníamos los lunas, hasta a veces mis hijas perdían clases porque nos íbamos al pueblo, siempre me la pasaba allí, salí en San Pedro, y pues siempre yo decía, le decía a mi esposa, cuando ya estamos retirados, yo quiero regresar a mi pueblo, quiero quedarme aquí, pero por una u otra situación no se ha podido, pero no pierdo las esperanzas de estar ahí, en mi pueblo natal, San Luis, San Pedro. De ahí, pues, de ahí que crecimos, el que empezó con la intuición de querer ser músico, todo fue mi hermano Johnny, que le gustaba tocar la batería, allí nosotros, mi mamá tiene un centro social que fue muy famoso en aquellos tiempos, en los 70, fue muy famoso, fueron varias agrupaciones muy importantes allí a trabajar, y a mi hermano se le gustaba, se le pegaba allí a los bateristas, a veces, como decimos nosotros, se echaba el palomazo y todo eso, yo recuerdo que el grupo Caribe en sus inicios, allá lo conocimos, el grupo Caribe, a Gonzalo, a Gonzalo Ramírez, en paz descanse, allí ellos tocaban casi todos los fines de semana, todos los grupos tocaban por ahí, y de ahí nació la inquietud de mi hermano Johnny por la música, yo sí me gustaba la música, pero yo no quería ser músico, y ya después mi hermano Joaquín, también muy inquieto, que le gustaba la música, de ahí, pues, Johnny, yo y Johnny salimos a estudiar la secundaria, a Tiztla, de ahí hizo un grupo Johnny también, ahí en Tiztla. ¿Desde su pueblo Seborro hasta Tiztla? Nos fuimos a Tiztla. ¿Por qué está lejos? No, nos fuimos a estudiar. ¿Pero por qué está lejos Seborro a estudiar? Lo que pasa que, pues, ahí Tiztla tenía, se decía que tenía una escuela muy buena, tenía muy buena educación, y la verdad que sí, y hasta la vez lo sigue teniendo, era un pueblito, era pequeño, ya es muy grande, donde tengo muchos grandes amigos, y le mando un saludo a todos mis compañeros, de la para vocacionar, R. Leyva Mancilla, la verdad, y pues sí, llegabas a estudiar, no andabas, no había otra cosa que estudiar, te dejaban con una persona, y ibas a como a las 7, ya estabas cenando, veías un rato televisión, váyanse a dormir, era una, era como una disciplina. ¿La disciplina? Sí, así que nosotros, pues nadie se podía salir, lo que ellos decían, nos íbamos a las 7, porque temprano nos levantábamos a ir a clases, y de ahí Johnny empezó a hacer un, hizo un grupo con unos amigos, Jesús Barrientos, que ya murió, ya murió en paz descanso, un gran amigo de todos, y más de Johnny, hicieron un grupo que se llamaba Los Terceros, hacían tardíadas, y se llenaba, ahí con gente que cobraban, pues muy poco la entrada, pero se llenaban, eran los, el único grupo que había ahí, después ellos terminaron la secundaria, cada quien le dio por su lado, Johnny se vino para acá, yo me quedé, resulta que después, Johnny se fue a estudiar a México, dos años, la vocacional, pero ya no le gustó, se regresó, dijo que le gustaba la música, se encontró con estos muchachos, los dos hermanos Barrientos, hicieron un grupo, en la cual Johnny, pues se integró al grupo, pero no lo dijo a mi mamá, no le pedía permiso, mi mamá no sabía, a escondidas, a escondidas iba a trabajar, yo me iba con él pegado, siempre andábamos juntos, con mi hermano, todo el tiempo andábamos juntos, ya cuando mi mamá se dio cuenta, pues sí, le habló, oye, ven para acá, hace esto y esto y lo otro, y siempre le teníamos respeto, pues anteriormente, a los padres, la verdad, somos, somos de la época dorada, nosotros, entonces mi mamá, entonces mi mamá le dijo, lo puso medio, lo trapeó, ahí le hizo regañada, y todo eso, al último le dijo, bueno, si te gusta la música, dedícate a la música, pero dedícate bien, no como los grupos que, se integran, y luego se, se desintegran, y no hacen nada, interren el tiempo, si lo vas a hacer, hazlo bien, yo los voy a apoyar, pero, quiero, quiero que Bruno entre, bueno, me decía Chiquis, mi mamá, me llamó Bruno, pero Chiquis, quiero que entre al grupo, que ande contigo, y ya me dijo, me dijo, oye, hay que entrar, y entrar al grupo, porque andaba, Joaquín también, entra, le que merezco, le digo, no, yo no quiero ser músico, yo no, a mí no me gusta ser músico, porque, te platicaba hace rato, que, con estos muchachos barrientos, y yo, en una fiesta que hicieron allá, en su, en el Ocotito, en su pueblo natal, hubo diferencias allí, y a ella ya no le gustó, se sintió mucho con su amigo, y ya no quiso trabajar, entonces eso me quedó muy marcado, ¿se desintegró el grupo? se desintegró el grupo, y iba muy bien, ellos iban muy bien, se desintegró, y yo de ahí me quedó, entonces yo le dije, ¿te acuerdas de, de estos muchachos? saliste mal, y no, no, yo no quisiera hacer eso, siempre tuve el presentimiento que, esto, en un tiempo funcionaba, pero después se desintegraron, porque, por las diferencias, y ya andale, y ya andale, bueno, total, me convencieron, más me convenció mi compadre Luis, que era el que tocaba, el, el que empezó con los yonics, a tocar el teclado, era mi compadre, porque siempre andábamos juntos, terminamos la preparatoria, queríamos seguir estudiando, yo quería ser licenciado, él quería ser, no recuerdo qué, y, y pues él me convenció, entramos con los yonics, andábamos trabajando, todo muy bien, pero éramos jóvenes, íbamos a la prepa, después fuimos a la universidad, y, y, él y yo lo agarramos al grupo, como, pasatiempo, para agarrar algo, lo que sea, pero decíamos que, con esto no nos íbamos a mantener, porque, pues ganábamos, y, y, nos gastábamos el dinero, y todo, no hay que agarrar una cosa sólida, decíamos, y llegó el momento, pues, que, él y yo le dijimos a yonics, yonics, nosotros queremos estudiar, ya no, no queremos andar en el grupo, en la cual, yonics, pero, porque, le digo, es que aquí no la vemos, si andamos tocando en fiesta, pero nos vamos a hacer viejos, y que va a pasar, esto es porque estamos jóvenes, y entonces, yonics, nos dijo, a lo mejor, ni se acuerda de él, nos dijo, y se denme un año, si en un año, no avanzamos, o no hacemos un grupo sólido, cada quien que le dé por su lado, era muy buen líder, yonics, y la verdad, siempre, muy buen líder, yo creo que, ya se llamaban, ya se llamaban los yonics, o todavía no, mmm, mmm, no, no nos llamamos, si, nos llamamos los yonics, los yonics, si, así nos llamamos, primero nos pusimos, nos pusimos la amistad, pero ya había un grupo de la amistad, unos compañeros grandes, amigos, si, como no, Simón, saludos a Simón, entonces nos dijeron, que no nos podían poner el nombre, nos los quitamos, y creo que nos pusimos, si los yonics, así los yonics con J, como se escribe, como mi hermano yonics, por respeto a él, porque siempre llevó la batuta, siempre llevó una disciplina, era dura, pero quizás a lo mejor eso nos ayudó para llegar a donde nosotros nunca empezamos a llegar. Sería bueno que usted, señor Bruno, le aclare a mucha gente por qué le pusieron yonics, porque mucha gente no sabe, porque otras piensan que yonics le pusieron por alguna otra cosa, ¿no? Sí, desgraciadamente mucha gente que no conoce la historia, no saben el por qué a los yonics, yo ahorita con mi poca trayectoria, a los que me encuentro le digo, a los yonics le pusieron yonics por mi hermano yonics, que siempre fue líder desde un momento, desde el primer momento que se integraron, se iniciaron, nos iniciamos con los yonics, él fue el director, el líder, y a él, lo que él decía, eso se tenía que hacer, y yo creo que posiblemente fue dura, la mano dura de mi hermano, pero solamente él, yo creo que por eso llegamos donde llegamos nosotros, la verdad, porque si no, tú sabes, hay muchas desviaciones aquí en las agrupaciones, y si no estás preparado para el éxito, te vas para otro lado, te desvían, y esto se cae, esto se cae, la verdad, entonces nosotros fuimos a México allá, y nuestro director artístico, que siempre fue Rafael González, nos dijeron, ¿sabe qué muchachos? hay un problema aquí, dice, no se pueden poner los yonics, porque están los yonics yet todavía, un grupo rocanrolero, no se puede, pero yo ya le puse los yonics, así con y, o, c, apóstrofe, y ese, no nos gustó, no nos pareció, no, que esto no, dice, muchachos, yo tengo mucha experiencia en esto, dejan que pegue una canción, se van a olvidar de aquel nombre, y se van a enfocar en ese nombre, bueno, grabamos, pero, a ver qué pasa, no, no muy confiados en ese nombre, no pasó nada, grabamos, y dos, tres discos, y no, 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 no pasó nada, y todavía yonics, pues, nosotros, no, no pasa nada, lo que queríamos, yonics tenía mucha visión, yonics quería hacer un grupo, tocábamos tropical, pero quería que grabáramos balada, para ir a México, para escuchar una rara en México, que era algo imposible, era algo imposible para nosotros. ¿En ese momento era lo que estaba pegando, la balada? Pues la cumbia y la balada, en México había, ya estaba el grupo indio, había otros grupos ahí, baladistas, socios, babies, y todos ellos, ¿verdad? pero para un grupo guerrerense, era muy difícil, imposible, que nosotros grabáramos una canción, que pegar, y que se escuchara en una redifusora, que mucho, en una radio que mucho nos gustaba, a todos que lo escuchamos en la noche, Radio Variedades, entonces, este, pues ya, te digo, grabamos dos, tres discos, y no pasó nada, después nos dijo, yo ni voy a ir a México, voy a hablar con Rafael, vamos a hacer una grabación, y todo, y ya no queríamos andar con mi, con mi compadre Luis, y él fue, y platicó con Rafael González, Rafael González le, Johnny, quiero mostrarte una canción, y le mostró una canción, una balada, que era precisamente, Soy yo, que era Soy yo, pero esa canción, era, era, fue escrita especialmente, para Manuela Torres, la que conoces, ¿de acuerdo? cantaba muy bonito, dice, esta canción para Manuela Torres, la escuchó, y dice, ¿qué te pareció? le dijo Rafael a Johnny, dice Johnny, me gusta mucho esa canción, dice, ¿me la puedes dar? dice, no, Johnny, es que esta canción, tiene letra, especialmente para la mujer, no, no te preocupes a mí, dármela, porque muchos no saben, muchos compositores saben, que Johnny, le cambiaba la, si a él no le parecía, unos versos de la canción, lo que sea, él se los cambiaba, él se los cambiaba, él se los cambiaba, muchos no saben, pero él lo hacía, y se los acomodaba, dice, no, no te preocupes, yo le cambio la letra, si está bien, perfecto, era, le tenía mucha confianza, Rafael González, a él, le dio la canción, venimos, ensayamos, y Johnny nos dijo, vamos a echarle mucha gana, y todo eso, como les digo, si no pasa nada, cada quien que le dé, por su camino, sí, grabamos, soy yo, pero pasaron un año, pasó dos años, y sí la tocaban, pero no era un éxito, nosotros, por ejemplo, nos pasábamos, bebíamos una vecindad, todos le decíamos, la vecindad del chavo, nos la pasábamos con un radio, así, chiquito, escuchando radio variedades, nos desvelábamos, porque radio variedades, cinco, seis de la mañana, ahí estábamos con el radio, y nada, y nada, y pasaban los meses, y nada, y nada, hasta en una ocasión, los Johnny, soy yo, lloramos, gritamos, tomando café ahí, esperando la canción, fue una cosa muy bonita, y, pues sí, te digo, estuvieron tocando la canción, y se fue metiendo, se fue metiendo, se fue metiendo, pues ese fue el éxito de los Johnny, fue el primer éxito, fue la llave para que nos abrieran las puertas, a la República Mexicana, y en Estados Unidos, también, pegó muy fuerte en Estados Unidos, muy fuerte, pegó allá en Estados Unidos, de ahí vino un concurso, aquí en, aquí en Acapulco, Guerrero, habíamos como más de 200 grupos, buenísimos todos los grupos, y en la cual estábamos concursando, nos estábamos desqualificando, nos estábamos desqualificando, y este, pues la verdad, todos pensamos que iba a, estaba un grupazo muy bueno, con el señor Macario Loviano, con todo respeto, pensamos que él iba a ganar, ¿cómo se llamaba ese grupo? de Macario Loviano, ¿ah, sí se llamaba? sí, sí, del maestro, no recuerdo cómo se llamaba, pero era del maestro Macario Loviano, así que todos nosotros, Macario, imagínate, maestro, de maestro, en paz descanse, pero ahí estábamos, ahí estábamos, resulta que, pues salió también el señor Macario, nos quedamos, nada más, Coyuca 2000, y Yonex, y Yonex, la final fue en el centro de las convenciones, imagínate cómo estaba eso, y anteriormente la gente era entusiasta, muy grupera, se llenó, fue una locura, se llenó, Coyuca 2000 tocó, tocamos nosotas, y la gente andaba y todos con pancarta, era una locura, hasta mi esposa andaba gritando ahí, que era joven, nosotros teníamos un club, que eran como unas 30 muchachas, que fue el primer club aquí de Acapulco, muy buenas, ellas nos ayudaron mucho, que era la presidenta, mi comadre Nerva, la cual le mando un saludo, muy, 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 las muchachas, muy cariñosas, éramos como familia con ellas, y le echaron ganas con nosotros, resulta que nosotros salimos ganadores, a poco, nosotros salimos ganadores, Coyuca 2000 se quedó en un lugar, segundo lugar, y el premio eran dos programas de televisión, creo que dos, si no me equivoco, dos programas de televisión, y siempre el domingo, algo, imagínate, era un grupo de aquí siempre el domingo, y para nosotros, así que estábamos nosotros esperando ese momento, era el boom, sí, fuimos a siempre el domingo, no sabíamos, a ver que maquillaje y para acá, pues no sabíamos nada de eso, era algo, algo principiante para nosotros, y tú sabes, pues de aquí, de provincia, todos, temerosos, medioso, te encontrabas a César Costa, te encontrabas a Alberto Vázquez, te encontrabas a cualquier artista, a Lucía Méndez, ahí te quedabas Lucero, y te quedabas, hijo, no podías ni hablar, era una cosa grandiosa, y fuimos, y gracias a Dios, nos anunciaron los Johnny, de eso yo, y ahí empezamos, nos dieron otro programa, se terminó el contrato con ellos, pero el grupo empezó a pegar, empezamos a ir a México, yo recuerdo, la primera tocada, que fui ahí en Los Reyes, con los corraleros del Majahual, con los originales, ¿y a Alfredo Gutiérrez con ellos? Alfredo Gutiérrez, ya estaban, ya estaban todos ellos, todos, todos, un saludo para el maestro Dino, maestro Gualfredo, para el maestro Alfredo Gutiérrez, que son los hijos de Alfredo Gutiérrez, Sí, sí, ya los he enfocado, y sí, estaban los originales, ahí, Chico Cervantes, creo estaba también, ahí estaba, yo me acuerdo, y Los Corraleros, pues, a nosotros nos gustaban mucho, las canciones, Los Corraleros del Majahual, porque, en todo Guerrero, hay una, unas personas, que tenían juegos alegóricos, Los Rosales, y andaban en todos los pueblos, llegaban allá, a San Luis San Pedro, no ponían otra cosa, que el LP grandota, de Los Corraleros, Corraleros, este, esta de La Burrita, La Burrita, Les Pegos del Chinito, Les Pegos del Chinito, todas esas, ahí la escuchamos, crecimos nosotros, con esa música, así que cuando lo miramos, Los Corraleros, y resulta que nosotros, pues, como tocábamos Tropical, nos hicimos unas playeritas, sencillitas, hasta acá, como la Capulco Tropical, llegábamos en una camionetita, que mi hermano tenía, era del Pambismo, la acondicionamos, le pusimos los yornics, teníamos unos dos asientos, y nomás nos hacíamos así, para que nos vean la gente, que íbamos sentados, total, llegamos a ese lugar, y había mucha gente, y nos quedábamos, hay mucha gente, ahora que, por ejemplo, que yo me bajo, un frío que estaba haciendo, y las playeritas, y que me subo, y le dije, mi hermano Johnny, yo no voy a poder tocar, mira como tengo los dedos engarrotados, y todos temblando, y qué hacemos, y qué hacemos, bueno, ya que terminó los correlos, fuimos en el piso, no se usaban esas cosas, fuimos en el piso, y le dijeron a las personas, que hicieron bailes, no tiene unos reflectores, esos grandotes, pues pónganselo a él, a mí, unos reflectores así grandes, acá, por no aguantar el frío, solamente así puede tocar, pero yo recuerdo, esa experiencia para mí, muy frío, todos, todos, sufrimos, sufrimos con el frío, cuando nos venimos, esa persona que nos llevó, no nos dio hotel, no nos dio nada, un cuarto así, nos dio una, unas sábanas, ahí nos tiramos al suelo, ahí dormimos, y ahí en el suelo, ahora, ahora la paga que nos dio, antes de dormir, la paga que nos dio, nos emitió una tanda de tacos, nada más, ya, fue todo, fue todo, nos dormimos, nos subió a la camionetita, otra vez, y no sé si nos dio para la gasolina, no sé, nos quedamos en, en Cuernavaca, nos quedamos sin gasolina, perdón, hasta ahí llegamos, y me recuerdo, cuando mi hermano Joaquín, vino a Acapulco a agarrar dinero, nosotros los esperamos, ya le echamos gasolina, y nos venimos, eso fue nuestra primera paga, esto, sufrimos mucho, sufrimos mucho, pero, como te digo, tiene uno que sufrir para amanecer, y subimos como las, como la espuma, después, estuvimos creciendo, creciendo, fue, vino la primera gira para, para Los Ángeles, California, estábamos ensayando nosotros, y por, precisamente, creo que, Jorge el Puma, lo mandó al señor, nos estábamos ensayando, le llamamos buena amistad, es también un saludo para Jorge, el Puma, si es Odisha, Odisha lo garantiza, el comercial, el comercial, te va a cobrar, este, lo Puma, te va a llegar el recibo, Jorge, este, él nos lo, mandó al señor, y estábamos ensayando, no, pues este señor, hace así, imagínate, una gira para Estados Unidos, algo grandioso, yo principalmente, me acuerdo, le dije, Johnny, no le cobres caro, dile que nos pague los boletos de avión, en los pedazos, y vámonos, y vámonos, sí, pues sí, sí, Estados Unidos, vámonos, vámonos a Estados Unidos, vámonos Johnny, y este, oh, espérense, espérense, la verdad, mi hermano, sí, él, él siempre más pensado, era bueno para negociar, sí, y todos los demás, todos, sí, vámonos, vámonos, no, espérense, 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 y él fue el que habló con él, y si fuimos a la gira, nos llevó, pero no estamos en el nivel que, bueno, ni nosotros pensamos en el nivel que estábamos, se escuchaba la canción, pero necesitaban más promoción, y el señor este, sí, hacía bailecitos, pero no hacía, era fuerte, con el que deberíamos ir, entonces nos cargaron, así, para aquí, para acá, en saloncitos, y no fue muy buena esa gira para allá, ¿no fue lo que esperaba? No, pues yo llegué sin un 5, ni para el taxi, yo ni, esa vez me dijo, yo llegué con 5 dólares, porque es lo más ahorrativo, nadie llegó con dinero, nadie, llegábamos, pero nosotros fuimos a Los Ángeles, estábamos felices, ya después, este, pues empezaron a fijar los, por las cuestiones que hicimos, ese señor nos vendió a otras, otras empresas más o menos bien, y la gente ya conocía la de soy yo, oye, esto que es lo otro, nos decían que éramos centroamericanos, le digo, no somos de guerreros, ah, pero no están prietitos, pues sí, le digo, ahí hay de todos, hay güero, dios azul, le digo, pero yo estoy moreno, y todo, no, pero no están como los otros, decían que éramos de, de Venezuela, de por allá, no, no somos de, para ser exactos, le decíamos de Acapulco de Herrera, para que se centraran, identificaran, pues somos de la costa, por acá, y bueno, cuando yo recuerdo que llamaron a Johnny, el señor Gordo Delgado, que era, que era el padrino, el pasino de Estados Unidos, él que controlaba todos los bailes de todas, de Chicago, de, de, de este, Miami, de Sacramento, de Los Ángeles, él era el, el jefe, y yo creo que le caímos bien, porque hizo buena amistad con Johnny, nos llevó a la primer, a su primer gira, y fue un cambio total, la verdad, si, llegamos a un hotel, oye, qué diferencia, empezamos a ganar un poco de dinero, oye, qué bien, y todo, y nos fue muy bien, esa gira nos venimos, traímos poquito dinero, no mucho, ya la tercera, ya, ya fue la buena, ya nos fue muy bien, la verdad, el grupo, el señor, la verdad, lo puso en el número uno, la número uno, también andaban ahí los compañeros, los wikis, y nosotros fuimos, todos los primeros, los número uno, sí, fuimos los número uno, y este, pero seguían con ese éxito, de soy yo, o ya tenían otro, soy yo, soy yo, y pues grabamos otras canciones, también, y todas esas canciones, por allá se escucharon mucho, inclusive, que aquí no se escucharon tanto, como allá, caray, entonces ahí empezamos, empezamos a ser muy fuertes, la agrupación nos fue muy bien, y, pues, ya había un lugar, que se hacían los bailes, en el palerio, pues fue insuficiente, ya no podíamos ir, los demás agrupaciones, ya no podían estar ahí, porque pues llenábamos, sino que abrieron el centro de convenciones, para nosotros, ya el centro de convenciones, estoy hablando de mucha gente, se llenaba, fíjate que, yo le digo a muchas personas, que ahí hay un libro Guinness, de los grupos, por acá, mexicanos, y está ahí, que el primer lugar, que tiene que llenamos, que reventamos con 20 mil personas, están los Ionix, segundo lugar, están los Bukis, que le voy a la mano, un saludo, le mando un saludo, muy afectuoso, para mi gran amigo, Juel, que le eche ganas, echele ganas Juel, así es, ¿Ustedes fueron los primeros Juel? Sí, nosotros fuimos los primeros, o sea, en primer lugar, fíjate que en ese baile, llegó, había helicópteros, llegó la montada, a estar ahí, llegaron los bomberos, llegó el PD, la policía, a parar el baile, porque era mucha gente, demasiada, tenían abiertas las puertas, no podían, no podían entrar tanta gente, y sí, pues estábamos, tocábamos y no tocábamos, y así la gente, mucha gente, yo no sé, como el señor Ibarra, en paz y descanse, ya murió uno de los grandes empresarios, brazos de derecho del señor, Gorro Delgado, no sé cómo le hizo, no sé cómo él intervino, se llevó a cabo el baile, gracias a él, y fue un bailazo que hicimos, y se ganó, se ganó mucho dinero también, mucho dinero, mucho dinero, que solamente los clientes saben, que hicieron con ese dinero, los que estaban enfrente, del grupo, así es, mucho, mucho, entonces pues son grandes satisfacciones, que me quedan a mí, aparte de que, pues es una bonita satisfacción, que nosotros fuimos a los procursores, junto con otras agrupaciones también, que empezamos con las luces, con los grandes escenarios, los trailers, los actobuses, y fuimos, fuimos los de los primeros, que empezamos con eso, por ahí dice, ahí este, me estaban diciendo una persona, que no sé por qué dice que, que ellos, hay otro grupo que empezaron a hacerlo, que fueron los primeros gruperos, no, no, pues no lo creo, no sé por qué lo dice, la verdad, pero así en realidad, lo que, que reventamos, que hicimos el pum, así de escenarios, de actobuses, de treles, la verdad fuimos nosotros, y nuestros grandes amigos, los bookies, yo creo, porque cuando estaban los, yo conocía a los babies, pero ellos ya fueron, un poquito más para acá, o sea, se escuchaban los babies, se escuchaban los solitarios, pero no era, no era el boom, como nosotros, cuando nosotros empezamos, fue un bombazo, pum, y todo, y de ahí se vinieron, los grandes escenarios, todo eso, andaba Rigo Tobar también, pero no andaba, sí, él ya era Rigo, no, pero no querían las grandes luces, ni nada de eso, nosotros empezamos con eso, pero sí, Rigo era el número uno, para qué, la verdad, era un fenómeno, ese cuate, cuando, en paz descanse, cuando nosotros tocamos con él, la gente lo quería agarrar, se desmayaba, con hacer un movimiento, la gente se desmayaba, en realidad, o sea, ¿ustedes le abrían a Rigo Tobar? varias veces le abrimos a él, porque nosotros íbamos empezando, allá en el Estado de México, le abrimos a él, pero ya después, pues nosotros pegamos su mismo, íbamos arriba de la santanera, que la cual, pues vamos arriba de la santanera, íbamos arriba de la santanera, ¿te imaginas la santanera? ya, pues sí, señorones eso, para qué no es que la verdad, y pues, por el éxito, y como metíamos tanta gente en nosotros, pues nos daban el lugar a nosotros, ¿no? como estelares, estelares, siempre, nosotros ya fuimos, que fuimos con el señor Delgado, siempre fuimos estelares, en Los Ángeles, California, siempre, y pues, como te vuelvo a repetir, de ahí, pues fueron cosas muy bonitas, muy vivencias con los compañeros, como vivimos mucho, creo que como vivíamos más, los músicos, que con la familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, cuando nos íbamos a Los Ángeles, eran tres veces, allá, y el que quería venir, pues venía, y el que no, se tenía que aguantar, ¿verdad? y era demasiado, mucho tiempo, cuando hacíamos las promociones, por ejemplo, de Soy Yo, de Palabras Tristes, nos íbamos, como más de un mes, a todas las refusoras a México, íbamos los ocho, se quedaba uno o dos, y la verdad, siempre mi respeto, se quedaba yo, ni el que se quedaba, era casi el único que se quedaba, pero todos nos regresábamos enfermos, porque llegábamos, duerman muchachos, duerman ahorita, coman lo que quieran, ¿por qué después? porque mañana, mañana, a las ocho, siete de la mañana, los busqueros, arriba de la camioneta, desplazando ya, así que quieran desayunar, tiene que desayunar temprano, y si no desayunaron, hasta las dos de la mañana, regresamos, ¿te imaginas? ¿de ocho de la mañana, a dos de la mañana? y radio, tres radio, y ya andábamos, y a mí me afectaba mucho, la altura, me afectaba mucho el esmogo, el frío, yo era el primero, que me empezaba a enfermar, porque a veces compramos torta, ¿pero cómo es esto? y de lo que sea, pues yo me enfermaba, siempre quedaba mi bolsa de medicina, y era el primero que me venía, y yo ni no puedo ver, yo era el primerito, y a veces quedaba yo ni solo, terminando las entrevistas, yo siempre fui un poco más débil, yo no aguantaba, pero eso era el éxito, ir a la radio, estaría ahí insistiendo, te tocaban por donde sea, así que imagínate, en ese momento no había redes sociales, no estaba nada de eso, lo fundamental radio y televisión, en todos los estados de la república, te tocaban cuando iban, pues ya, te estaban recibiendo la gente, la verdad, donde no nos conocían a los jóvenes, sí, sí, y agradecidamente, pues, siempre lo he dicho, cuando uno no está preparado para el éxito, vienen los problemas, sí, los mareos, vienen los mareos, y todo eso, a mí ya no me empezó a gustar, la verdad, y pues, pasó lo que tenía que pasar, yo, yo este, ya no aguanté, porque ya no era la misma hermandad, ya no nos llevábamos bien, competíamos uno con otro, uno se compraba un carro, otro se lo compraba mejor, uno se compraba una casa, otro se compraba otra casa, y eran puros pleitos, eran los cejos, los cejos, y no me gustó, y preferí abortar, y en qué año ya dijo adiós a los yodis, usted, yo, como, ya en el 90, ya no estaba yo, ¿en el 90? yo me salí ya, fue cuando salió, el 99, por el 90, el 99 salió, te vas a arrepentir, yo ya no estaba ahí, pero para mí, cuando yo me salí, pues, yo no sabía qué hacer, así de cuenta que, que amo, qué voy a hacer, yo no sabía hacer otra cosa, música, qué voy a hacer, y esto, que lo otro, y, pero yo tenía unas cosas, aquí en Cuyuca, que pensé a vender, y todo el día, mi esposa, no la vamos a hacer, vámonos, yo no sé qué voy a hacer aquí, yo no sé trabajar en nada, mandé a mi esposa, primero mandé a mis hijos, y yo me quedé aquí, vendí unas cosas que tenía, lo bueno que no vendí mi casa, porque sí, me vino una depresión, muy fea, muy fea, me vino una depresión, amigos, familias, feo, me voltearon la espalda, entonces, yo, qué hago, yo aquí no, no la voy a hacer, más que nada, tengo mi esposa, mis hijos, y mi esposa, pues tiene su familia, allá en Los Ángeles, California, ellos se fueron, y la cual, pues nos apoyaron, mucho por allá, me fui, después me volvieron a hablar, que viniera, que esto, que lo otro, me convencieron otra vez, y volvió, volví, anduve un tiempo, pero, estaba peor la cosa, le dije, no, pues mejor me fui, me fui otra vez, ya no quise andar en el grupo, ¿cuánto tiempo aguantó, después de que voy a regresar? Pues ni un año, ni un año, ni un año, porque yo cuando regresé, pues quedamos varios originales, ya sin el cantante, y cargábamos dos cantantes, muchachos que yo cargaba en un grupo, Fernando, y otro cuate, Minila, de Monterrey, y pues como te decía, andaba Paco, andaba, pues Johnny, Beto, en la batería, andaba Joaquín, andaba yo, porque hace varios originales, y para, para hacerte sincero, la verdad, pues fue un cambio muy bonito, y no esperábamos nosotros ese cambio, cuando fuimos, la primera tocada que tuvimos, fue en Jalapa, Veracruz, en la cual mi hermano Leoni, se encerró un cuarto, estaba muy nervioso, y, pero yo tenía fe, yo tenía fe en el proyecto este, y yo cuando salí del hotel, vi una cola muy larga, fui, corrí, le dije, Johnny, venga, asómate, y nos pusimos contentos, cuando entramos, estaba llenísimo, empezamos a tocar, la gente, estaban, los muchachos estaban locos, te digo que ahí, nos pusieron seguridad, para los muchachos, ahí que estaban jóvenes, o los dejaron en paños menores, a los cantantes, a los cantantes, entonces los tocaron, con seguridad, estaban muy bien, dilatamos como unos dos meses, nos llegó una gira para Chicago, en la cual se lo oficiaron a mi hermana, yo no sé, por qué no quiso aceptar eso, dijo que no, que ya no quiso, ya no quiso del grupo, dije, y entonces, pues yo, me regreso, me voy, me regresé allá a Los Ángeles, ya se acabó, los Johnny, en ese momento, se acabó los Johnny, me fui, a qué se dedicó usted, allá en Los Ángeles, pues la verdad, yo llegué muy depresivo, yo estuve enfermo, llegué depresivo, me estaba cayendo, y mal, y mal, no quería hablar con nadie, no quería, no quería ver mi televisión, no quería el teléfono, nada más, estaba encerrado, y me estaba acabando, y mi esposa estaba preocupada, entonces mi esposa me dijo, tú no puedes estar así, vamos a ver el doctor, fuimos a ver un doctor a Tijuana, nos fuimos para allá, y este, doctor, que hasta la vez somos amigos, lo conozco muy bien, y luego me habló directo, dice, ¿qué amigo, tú te quieres morir, o no? Dice, pues para lo que yo veo, para allá vas, y está mal, dice, tienes que hacer algo, ocúpate, tienes que trabajar, hacer algo, y es que yo soy músico, no sé hacer nada, pues haz lo que seas, si no te vas a morir, y bueno, perfecto, ya me regresé, me dio pastillas y todo, le digo, pero qué hago, pues allá hay mucho trabajo, mucho trabajo, pero yo no sé hacer nada, no, pues tiene que buscar trabajo, le digo, pues, bueno, y ya vi en el periódico, salió ahí un trabajo, en un torito allá, por este, por montaña mágica, es igual a, en montaña mágica, tiene juegos, igual que Disneylandia, ajá, ah, pues voy a ir ahí, pues yo tenía, no sé si pena, o no sé qué cosa, y ahí voy, mi esposa, apúrale, apúrale, ahí voy, ahí voy yo, entonces, pues ya me llevó en el carro, me dio un ray, dice, ahora vaya, espérame, aquí pues, ahorita voy, que me paro, yo iba bien vestido, y estaban ahí los que reciban a los clientes, dice, quiero una mesa, le digo, no, venga a ver lo del trabajo, dice, ah, pásale por ahí, que me meto, y estaba una puerta por ahí, salía, entre y que salgo por allá, dice, ¿qué pasó? no, dice que ya agarraron a la gente, ya no hay trabajo, no creo, dice, no creo, dice, a ver, yo voy ahí, voy con usted, le digo, no, es que me da vergüenza, me da pena, le digo, dice, no, yo voy con usted, le digo, yo voy pues ahorita, y ahí voy otra vez, y luego, pues que me encuentro a la manager, ahí en la primera puerta, se me quedó bien, dice, ¿vienes por el trabajo? le digo, sí, ah, pásate, siéntate, este tío te va a hacer la aplicación, me la hizo, dice, a veces te hablo en unas dos semanas, sí, está bien, me fui, y ya la hice, ya, de verdad, ya la hice, dice que me van a llamar, ya fuimos a otro lado, yo con ganas de que no me llamaran, ay, que le llaman, y que me llaman a las dos semanas, ¿qué pasó? nos peleaban para el trabajo, yo no quiero, vaya, vaya, hasta ven, preséntese ya para trabajar al otro día, ok, así que voy, le digo, tengo pena, tengo vergüenza, le digo, tú ves, así que, pues entro, yo le digo, pues yo soy el del trabajo, ok, te van a trinear, que me dicen esa palabra, trinear, yo no la sabía, ¿qué es eso? ¿qué es eso? trinear, que le digo a uno, que te van a, te van a mostrar cómo se trabaja aquí, ah, bueno, ya uno que me dice, te van a enseñar a serapear también, jajajaja, a serapear, arreglar las mesas, ah, ok, entonces aprendí cositas así, me empezaron a enseñar y todo, y pues yo siempre le echaba ganas ahí, trabajé como, unos dos años ahí en el Dorito, ah, sí, de mesero, ah, caray, no, ahí trabajé, después de ahí, de ahí, no sé por qué salí, me fui a un country club, de unos arminios, muy bonitos también, de mesero, ahí estuve, pero en todos los lugares que iba, me encontraba músicos, me encontraba, oye, hay que hacer un grupo, así, esto que el otro, tú eres de los Johnny, no, me confunden, tú eres de los Johnny, me decían ellos, bueno, le digo, hay que hacer un grupo, le digo, no, yo no quiero saber nada, y así, y después me salí de ese trabajo, me encontraba compañeros, oye, paisanos de acá, hay que hacer un grupo, Bruno, y lo que sea, pero yo, yo, yo la verdad no quería hacer, hacerlo, hasta que me convencieron, me convencieron, hice a, a los Aibar, con unos muchachos de acá de Guerrera, empezamos a trabajar, y este, parece mentira, yo, como te digo, te lo dije anteriormente, yo pensé que no me conocían, me empezaron a conocer, y todo el mundo me decían, tócate, canciones de tu hermano, le digo, ¿cuál es hermano? ¿qué grupo es? decía, pues tu hermano, los Johnny, bácale, entonces sí me conocen, empecé a tocar canciones de los Johnny, y ahí empecé, 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 empecé a ir a ofrecerme a los eventos, desde el más abajo, que era, muy difícil, porque ahí iban muchos a, a pedir que le dieran chance, a los eventos así, gratis al pueblo, pues se va mucha gente, hasta pagaban, yo no sabía eso, yo no pagué, pero como muchos me conocían, oye, todo elusión de 20, me daban el privilegio, de participar en los eventos, y sí, de ahí empecé, empecé, llegué a, llegué hasta los eventos más grandes, ahí en Santana, que todos me invitaban, todos querían que fuera allí, y por lo cual, pues digo yo, no, pues le gusta a la gente, lo que estamos haciendo, aparte tenía muchos paisanos, y como te digo, a mí me conocen ahí en Los Ángeles, porque yo empecé ahí en Los Ángeles, fui a, fui a Miami, fui a Nueva York, Chicago, Sacramento, varias partes, ya me conocen a mí como la agrupación, pero pues te digo, desgraciadamente, ahorita, estamos un poquito bloqueados para allá, porque pues no sé, le dieron toda la facilidad, a esta persona, que ahora está usando el nombre allá, yo no lo puedo usar, pero vamos a hacerle, la lucha, a ver de qué forma puedo entrar a Estados Unidos, porque tengo muchos seguidores, y Dios quiera, mi mayor ilusión, es regresar a Los Ángeles y trabajar, de hecho ya me han ofrecido trabajo, pero estoy esperando, estoy arreglando los asuntos, los asuntos, el papeleo y todo eso, y quiero regresar a Los Ángeles para trabajar. O sea, ahorita nada más aquí en México, puede trabajar como los jones. Sí, y ya ves, ahorita como los jones, el problema que van a ir haciendo, el cantante, que sigue echándome problemas, una persona ahí, que dice que es representante, de allá de Colima, que se quiere lavar las manos, que dice que él, él no está espaleando aquí a la gente, hasta la familia, está desintegrando a esta persona, malévola, también me está atacando, y pues varias personas me están atacando, pero pues la verdad, yo creo que ya hicieron hasta lo imposible, me fueron a detener con la, con la PGR, gracias a Dios estoy bien integrado, estoy muy certificado, en mi doctor, si no hubiera llevado ese papel, pues si me hubieran, si lo meten preso, me hubieran metido preso, y con personas allegadas a mí, fue lo que más me dolió, la verdad, me dolió mucho, pero ahí andamos, yo creo que en esta vida, cada quien obtiene lo que se merece, así es, de acuerdo con sus acciones, yo lo único que quiero trabajar, que me dejen en paz ya, la verdad, cada, el sol sale para todo, cada quien tiene su público, y pues ya, ya, yo creo que ya, estuvo suave, si, el sol sale para todos, como usted lo dice, y, y el público es el que decide, no, el público es el juez número uno, es el que decide, y no, pues si yo, la verdad, el público, me rechazara, yo desde hace mucho tiempo, yo ya no estuviera aquí, porque para qué insistimos, muchas veces, pues no es muy bueno, estar insistiendo, insistiendo, porque puede llegar el momento, que te pueden hasta agredir, y yo todo lo contrario, yo tengo muchas amistades, muchos amigos, no sea que voy, ya me conocen, y les encanta, lo que estamos haciendo nosotros, por qué, porque yo doy una pequeña reseña, de quién soy yo, nunca hablo mal de nadie, ahí en el escenario, nunca hablo mal de nadie, yo más digo quién soy yo, usted es Bruno Ibar, fundador, fundador de los Yonix, exactamente, y por ahí le digo, si la gente no conoce la historia, pues documentese, y ahí vamos, ahí me van a ver, todos los discos, todos los éxitos, yo los grabé, es lo que le digo, todas las personas, y ahí ahorita andamos, que se integró mi compadre Lalo, también que, también estuvo, algunos años con los Yonix, y Vicente Martínez también, entonces andamos tres, andamos tres, son tres de los que formamos parte de los Yonix, y la verdad estoy muy contento, estoy muy contento con los muchachos, creo que estamos haciendo buena, buena mancuerna a todos, todos. ¿Y qué planes tienen ahorita, este, los Yonix de Promeba? Bueno mira, Jair ahorita, ando un poquito enfermo, si tú me ves, ando un poquito, llegué enfermo ayer, este, fuimos, fui a, a grabar un, fui a grabar un CD, fui a hacer una producción, que me ha llevado mucho tiempo, unos 16 años, en seleccionar, en elegir una canción, porque yo siempre le he dicho a los muchachos, que hacer una producción, es muy delicada, tenemos que, armarla, tenemos que detallarla, tenemos que afinarla, para, por lo menos que se asemeja a los Yonix, que no nos salgamos, ni nada de eso, ahora si la podemos, mejorar, mejorar, pues mucho que mejor, pero, me conformo con que, esté al nivel, porque, es un arma de dos filos, ¿ustedes ahorita grabaron, y es el mismo estilo de los Yonix? Es el mismo estilo de los Yonix, sí, y es una canción inédita, que mucha gente me ha estado pidiendo, una producción que le hiciera, y pues, nosotros, lo que diga el público, pues, hay que complacerlo, ¿cuántas canciones grabaron? Grabamos seis canciones, esa inédita, grabamos tres, tres éxitos de los Yonix, con la voz de mi cantante, Carmelo Martínez, Carmelo Martínez, así es que es de Techpan de Galeana, Guerrero, saludos Carmelo, saludito Carmelito, y sigo esperando el video, sí, así que muy contento, muy contento con lo que hicimos, vamos a hacer video, va a salir video, espérenlo muy pronto, ¿para cuándo más o menos, Don Bruno cree que salgan las canciones con el video? Yo creo que por lo menos, esa canción inédita, y el video, unas dos semanas, dos semanas, dos semanas, porque ahorita, yo terminamos allá, y me vino un poco delicado, ya los años pesan, ya somos de la tercera edad, y me canso, por eso le dicen chiquis todavía, ¿no? Sí, es medio cansado, llegué un poco enfermito ayer, pero ya, ya gracias a Dios, ahorita estoy un poco bien, y espero mañana mejorar más, y este, sí, unas dos semanas, yo creo, hacemos el video, ok, hay que esperar el video, o cuando lo tenga, pues nos lo pasen, y lo vamos a ir aquí, al canal de Charla Entre Amigos, para que la gente lo conozca, y sepa lo nuevo que trae Bruno, ahí va, claro que sí, Yair, y yo te agradezco, la verdad, que me des esta oportunidad, de saludar a la gente, y, pues, mostrar lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? porque es bien importante, que la gente sepa, que estamos activos, nosotros estamos activos, ahorita de la pandemia, pues, el grupo está parado, pero estamos trabajando, estamos haciendo cosas, y, pues, esperamos que, pues, le guste, ¿no? Porque, como te lo digo, nosotros siempre pensamos, en el respetable, y, pues, ese fue el número uno, así es, y de verdad, que yo muy agradecido, con todos ustedes, el grupo de los Jones, de Bruno Evari, empezó aquí, en las redes sociales, porque yo, la verdad, yo ya había, dos, tres, cuatro veces, ya había dejado este proyecto, pero si no, la gente apoyándome, en sus oraciones, ya le gana, Bruno, y todo esto, me salieron más fuerzas, y aquí estoy. Muy difícil, pero nada es imposible, mira, gracias a Dios, ya lo logré, con estos muchachos, porque, siempre hay problemas, pero los problemas se arreglan, los problemas se arreglan, menos la muerte, viene, te sientas platicando, se arregla, y eso, esas personas sí son, de que están disponibles, platicamos y todo, y solucionamos el problema, es lo más importante, y llegué a ese nivel, que estoy con estos muchachos, me siento muy agradecido, con Dios, que creo que me lo han puesto, en el camino, todo se me ha venido dando, a pesar de los borbandeos, que me han estado tirando, constantemente, todos los días, nosotros salimos adelante, y más que nada, que tengo el apoyo, del respetable, de la gente, que la verdad, los llevo en mi corazón, a todos, tanto de la República Mexicana, como de Estados Unidos, nos están apoyando, y quiero mandarle, un saludo muy afectuoso, a nuestro buen amigo, Manuela Coneja Mix, que mucho nos apoya, él es un DJ, que mucho nos apoya, al hombre orquesta, Abel también, que el apoyo grandísimo, y pues toda mi gente, de allá de Chicago, puro sansán, a todos de allá, que me apoyan bastante, también. En Chicago, hay mucho paisano, pues de aquí de Guerrero, todos son Luis San Pedro, está allá, imagínese pues, todos son Luis San Pedro, por allá, y todos ellos, me apoyan, saben la clase de gente, que soy yo, la verdad, saben que yo no soy, una persona, pues, ventajosa, ni nada de eso, yo pienso que, así como me ves tú, siempre, así ha sido toda mi vida, toda mi vida, así ha sido, aunque otras personas, digan todo lo contrario, que yo hice esto, que yo robé para acá, que esto, lo otro, no, yo camino con la frente en alto, y siempre, tengo el orgullo de decirles a mis hijos, si ustedes caminan en la costa grande, y los conocen, los conocen mis amigos, se quitan la camisa por ustedes, si se le dan para la costa chica, también, un saludo para todos mis amigos de la costa chica, tengo grandes amigos, que si vienen a mi familia, somos como familia todos, así que, pues yo, me siento libre de toda culpa, tengo amigos, los enemigos se me han hecho solitos, así es, hay que seguir trabajando, si Bruno, si claro que si, aquí hay que trabajar día a día, hay que seguir trabajando, no baje la guardia, siga firme en su proyecto, y principalmente, pues, va a tener el apoyo del público, y si no lo tiene, pues, usted mismo lo dijo, ¿no? Sí. No ha aguantado 17, 20 años hoy, 7 años, si el público no lo quisiera, pues, no sé cuándo, ya. Ya me hubiera ido, me hubiera desaparecido, yo solito, sin necesidad de que, estén hablando, diciendo esto constantemente, yo me hubiera ido solo ya, la verdad. Pues este amigos, tuvimos ahorita la dicha de conocer un poco más de Bruno Eivar, de la trayectoria como fundador de los Johnny, y de su nuevo proyecto, pues, no tan nuevo, porque ya lleva 20 años, como los Johnny de Bruno Eivar, lo pueden contratar directamente, aquí con el señor Bruno, o con Jair, bueno, es lo mismo, aquí conmigo humildemente también, dicen por ahí, que vamos a cobrar más caro, no, va a ser el mismo precio, ya de lo que gane don Bruno, me va a dar a mí, no, lo pueden contratar a el señor Bruno, síganlo en sus redes sociales, ¿cómo están sus redes sociales? En redes sociales, estamos como Bruno Eivar, catalán, no, ya me he dicho, no, en las redes sociales, facebook, Bruno Eivar catalán, y en Instagram, Bruno Eivar, por ahí, van a ver fotografías, pues de los Yonics, cuando estábamos integrados, de hace muchos años, fotografía del grupo actual, de los Yonics que estamos ahorita, hagan un like por ahí, ojalá, vean, nos vean, y pues nos apoyen, tanto en el Facebook, como en el Instagram, vamos a, posteriormente, vamos a subir el video, el video en YouTube, de esta nueva producción, que estamos haciendo nosotros, ojalá, les guste, porque, es el propósito de nosotros, que a ustedes les gusten, principalmente, verdad, para que, pues sigan, sigamos en el gusto, de todos ustedes, se los recomendamos mucho, y espérenlo muy pronto, esta fue la charla, entre amigos, que tuvimos con, don Bruno Ebar, fundador de los Yonics, y actualmente, los Yonics de Bruno Ebar, que lo pueden contratar, está a su disposición, nomás ahorita, que termina la pandemia, y pues, hay que echarle, muchas ganas, señor Bruno, muchas gracias, por la oportunidad, y ya sabes que aquí, tiene un amigo, gracias Yair, gracias Yair, a ti, la verdad, por tu amistad, digo, que de un principio, ya ves, yo creo que, embornamos muy bien, eres una persona sencilla, tienes los pies, bien cimentados en la tierra, lo que te hace ser más grande, la verdad, como te lo dije, imagínate, cuando me viniste aquí, a platicar del proyecto, nomás me conocías a mí, creo, que me dijiste así, y ahorita, tienes el montón de amigos, de agrupaciones, que te conocen, afortunadamente, pues ahorita vamos creciendo, paso a paso, y ahorita que hablaba, de los corraleros de Mahagual, pues tengo la dicha, de ahorita ya está trabajando, con los hijos de, de Agroa Gutiérrez, de que, pues ahí de vez en cuando, nos mensajeamos con el maestro Odino, con el maestro Gualfredo, que ahí vamos, toda una leyenda, sí, vamos avanzando, y pues ya tuvimos un pequeño acercamiento, con Alfredo Gutiérrez también, y ahí vamos, señor Bruno, y yo le agradezco, porque es, también los consejos que me dio, humildemente, pues me sirvieron, me sirvieron, porque hay que tomar los consejos, de una persona experimental, gracias, no, la verdad, a mí me dio, me da mucho gusto, Jair, que sigas creciendo, y vas a seguir creciendo, porque, eres una, una gran persona, muchas gracias, la verdad, y todo, yo creo que todo el mundo, ya te está conociendo, y, por ser como eres, yo creo que, quien no confía, en gente como tú, que son muy pocos ya, pues si, tratamos de ser, lo más honesto que podemos, claro que si, porque, pues si, al de todo, la honestidad, pues, siempre por delante, no dejar de lado, este, los valores, pues, que nos involucra nuestra familia, porque usted sabe, que ahorita hay empresarios, como usted mismo lo contó, empresarios que, que son ratas, que, nomás engañan al público, engañan al artista, y eso no, no conviene, y eso nosotros no queremos, nosotros queremos que confíen en nosotros, que sepan que somos una garantía, y que nosotros no les vamos a fallar, claro que si Jair, pues, nuevamente Jair, muchísimas gracias, y suerte en todo. Esta charla entre amigos, estuvo excelente, no te pierdas, la próxima, con JM Representaciones. Con JM Representaciones.